Nosotros el 4 de marzo de 2017 vamos a realizar la séptima muestra de Expo Huerta que se hace todos los años y la verdad que en los años anteriores hemos tenido una afluencia de público muy importante, esperamos contar con ese acompañamiento este año. La gente que ya viene participando todos los años sabe de lo que es el evento, sabe de qué se trata, vamos a tener expositores, productores nuestros locales que trabajan y articulan con Pro Huerta y también vamos a invitar a productores del interior a que participen también de ese día. Va a haber un momento de capacitaciones, tenemos una unidad de mostrativa donde vamos a mostrar toda la tecnología que manejamos desde Pro Huerta y que apliquemos en el territorio con todos los productores y todos nuestros socios y también lo que tenemos ese día es presencia y acompañamiento de instituciones que vienen trabajando con nosotros a lo largo de todo el año que también la estamos invitando a que nos acompañen ese día. Todavía quedan 15 días pero es convocarlos y que nos acompañen como lo han hecho todos los años una vez más a Expo Huerta 2017 el 4 de marzo de 3 a 18 horas acá en el predio de la Experimental Santa Cruz. En esta Expo Huerta 2017 los contenidos básicamente en los que va a ser charlas y capacitaciones están dirigidos a desarrollar un poco cada uno de los componentes en los que se desarrolla Pro Huerta y bueno vamos a estar abordando lo que es el componente granja a través de lo que es una charla de cría de aves ponedoras también vamos a estar con una charla de lo que es el desarrollo de componentes frutales también, el desarrollo del cultivo y también algo de poda. También algunos técnicos del interior van a estar participando con todas estas capacitaciones así es que la ingeniera Diana Secato está participando desde Puerto San Julián también con una charla de multiplicación de plantas de hortalizas y a través de lo que es el desarrollo de semillas y su conservación también. También contamos con el acompañamiento acá al Experimental de lo que es los compañeros del área forestal, ellos van a estar desarrollando una charla dirigida a la gente que quiere producir sus propios árboles entonces ahí va a estar abordando lo que es el tema del estaquero y también el desarrollo del vivero forestal. Bueno, buena oportunidad para los vecinos que quieren comenzar o aquellos que tienen algún pequeño espacio para poder empezar a trabajar con esto que se acerquen y empiecen a conocer un poquito más de esta actividad que es totalmente gratuita. Sí, la idea es que se acerque todo tipo de público la convocatoria es en general a toda la comunidad ya sea la gente que recién se quiere iniciar en esta temática o la que ya viene año tras año acompañándonos. Más allá de las capacitaciones, bueno, como todos los años el predio Pro Huerta se abre al público para que lo puedan visitar y recorrer y bueno, el desarrollo de cada uno de los componentes de Pro Huerta también va a estar plasmado ese día en la muestra. También dar a conocer seguramente que estas puertas se abren para toda la familia para que vengan los chicos, conozcan, bueno, todos aquellos que quieran conocer un poquito más sobre el trabajo que también se hace en INTA. Sí, pueden tomar contacto ese día no solo con nosotros los técnicos del programa sino también con los productores, va a haber un espacio de feria así que pueden comprar los productos que van a estar ofreciendo ahí los productores no solo productores de acá de Río Gallegos sino que también vienen técnicos y productores del interior de la provincia. Recordemos que esta es una muestra que trata de dar visibilidad de lo que el programa Pro Huerta hace no solo acá en Río Gallegos sino en el ámbito de toda la provincia de Santa Cruz así que por eso es que nos están acompañando también producciones del interior. Finalmente recordemos día y horario por favor para que todos se puedan acomodar los tiempos para poder venir a visitarlos. Sí, va a ser el día sábado 4 de marzo de 13 a 18 horas y bueno, de anticipado un agradecimiento a las instituciones que nos están acompañando y al laburo voluntario que realizan todo el año los promotores del Pro Huerta.